Y también están acá nuestras muchachas de 10, de 3 dólares, de 5 dólares, las guerreras. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por fin llegó el día de la computadora. Hoy día vamos a hacer un sondeo general de los precios de las computadoras aquí en Japón. De las computadoras de segunda mano. Ya me dirán en comentarios, GEMO, ahora anda una tienda de computadoras nuevas. O sea, las últimas, cuáles son los precios, ya me dirán más adelante. Pero hoy día, como es el primer video dedicado a las computadoras y enfocándola un poco en el retro, vamos a ir a las tiendas de segunda, a ver qué precios maneja. Y para estos momentos que están viendo el video, seguro estoy en una autocuarentena. Así es hermano, mejor precaver que lamentar. Así que este video que están viendo ya lo habré grabado bastantes días atrás. Pero estoy seguro que he dejado una encuesta en comunidad. Porque una de mis dudas era qué precio, cuánto gastar para armar la computadora. Y aunque no he podido ver los resultados, tal vez pienso yo conociéndolos, porque ustedes son unos terribles, que se ha despuntado o bien a 100 dólares, porque me quieren ver gastar más de lo que puedo. O bien el de 30 dólares, porque me quieren poner en aprietos, buscando algo que funcione y que esté a ese precio ridículo. Y como es el primer video, tal vez lo de 30 dólares puede haber, ojo. Y he visto, se sorprenderían. Pero como es el primer video, vamos a hacerlo en general. Mi límite va a ser de 100 dólares. Más que nada vamos a enseñar precios, qué parte se encuentra, qué juegos para computador aún se pueden ver. Y todo eso. Vamos a, durante el video voy a decir una meta de likes para poder seguir avanzando conforme al tema de las computadoras. De repente armar una computadora por partes, pero partes esta vez sí. Es decir, el hard disk por un lado, la memoria RAM por otro, el case del CPU por otro lado. En fin, y hacer una comparación de qué conviene más acá. Si armarla o comprarla y armar. Ahora sí, no perdamos más tiempo, entremos al hard off. Está corriendo un viento, pero que da temor, que da miedo. Ojalá que no haya temblor, terremoto, lo que sea. Porque se me hace así, 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 así. Y se escapa toda la sabrosura. Vamos dentro, hermanos. Y se me olvidaba, antes de ir a la zona de las computadoras, cuáles serían las especificaciones mínimas que necesitaría para que la computadora por lo menos corra hasta PlayStation 1. Nintendo 64, PlayStation 1. Como no he hecho ese testeo, no sabría qué procesador o cuánta memoria necesitaría para que una computadora levante esas gráficas. Pero conozco a alguien que sí ha testeado y demás. Le encanta el toqueteo. Le encanta sacar y meter piezas. Y es mi maestro, el Tuber Viejuner. Así que, Tuber, aconsejame. Muy buena señora Akira y muy buenas a todos tus seguidores. Desde el canal Tuber Viejuner siempre estamos trasteando, como sabéis, con PCs económicos, con emuladores. Así que yo creo que te puede dar alguna orientación que te servirá para lo que buscas. A ver, para empezar, un proyecto como el que quieres hacer, que es un PC económico con emuladores para jugar a Play 1, a Dreamcast, cosas así. Yo te recomendaría, para empezar, a nivel de software, Recalbox o Batocera. Se tratan de dos distribuciones de Linux que llevan ya muchísimos emuladores preconfigurados. De tal manera que tú lo instalas en tu PC y ya no tienes que preocuparte de nada. Le pones los juegos que tú quieras y ya está. Es lo más simple y lo más fácil. Eso sí, requiere, a nivel de hardware, pues un mínimo. Que sería un Intel Dual Core con 2 GB de RAM más o menos. Y con una tarjeta gráfica Radeon de gama baja de la época. La verdad es que yo creo que con esa configuración, como ya demostré en mi canal. De hecho, tengo un vídeo de un PC de 45€ con esas características. Que llegaba a emular Nintendo 64 sin ningún tipo de problema. También lo comparé con un Raspberry Pi que tanta fama tiene. Y la verdad es que le metía bastante caña al Raspberry. Así que yo creo que merece la pena. Eso sí, hay gente que en vez de este montaje hacerlo así, lo pone con Windows. No pone esa distribución de Linux. No pone ni Recalbox ni Vatocera. Y se pone en un Windows XP, por ejemplo, o un Windows 7. Y se instala en emuladores. Es otra manera de hacerlo que está bastante bien. También funciona. Lo que es más compleja. Si tú eres una persona que no controlas mucho este tipo de temas. Te será mucho más fácil Vatocera o Recalbox que no ponerte un Windows. Y instalar todos los emuladores que tú quieres. Pero bueno, yo creo que más o menos por ahí andan los tiros. Perdón, muchachos. Mentira, yo solo toco las congas. 40 dólares ese bajo. Nada mal. Entendido, maestro. Entonces buscaré una computadora arriba de esas especificaciones. Ahora sí vamos donde están las computadoras. Y bueno, ya hemos entrado a la primera tienda. El primer hard-off aquí en la zona Young. Y hay precios. Que recuerdo que cuando vine la primera vez me llamó mucho la atención. Tal vez a ustedes también lo haga. O no lo sé. Ya saben que yo no conozco los precios de sus países. Yo siempre todos los precios que menciono. O que digo. O que doy mi apreciación. Si es barato o caro. Desde el punto de vista de Japón. Ya saben. Pero miren esta pantalla. Es una Sony Bayo. Me imagino que es esta versión. Sí. Es una Bayo. No ha sido probada. Y está un dólar. Así es. No siempre se puede ver cosas así. Pero si tienes suerte. De todas maneras te las cruzas. 3 dólares este HP. Obviamente son modelos antiguos. Pero obviamente les puedes dar un buen uso. Siempre y cuando funcionen. Ya saben que la zona junk tiene ese factor sorpresa. Que no se sabe si funciona o no. En mi experiencia la mayoría de veces ha funcionado. Pero igual nunca se puede estar 100% seguro. Y no sé mucho del tema. Pero miren este proyector. Miren este proyector. Alrededor de 15 dólares. Y este de abajo Mitsubishi 9 dólares. No en todos los hard-offs se encuentran ese tipo de cosas. Tienen que ser hard-offs grandes. Para que se dignen a utilizar este espacio. Solamente por un producto. Que le van a sacar unos 15 dólares de ganancia. Pero ni siquiera de ganancia. Porque al comprarlo. Han gastado seguro unos 3 dólares. Porque ya saben cómo pagan acá. Tengo un video de vendiendo mis videojuegos. Por si no lo han visto. Y ya se pueden dar una idea. Acá también como verán. Venden las memorias RAM. Y todo eso aparte. También no en todos los hard-offs es así. Y hay algo que siempre me preguntan. Gemu. Exactamente qué hard-off es. Y la verdad. Antes ya daba indicaciones. Y muchos cuando llegaron. Ya no había lo que estaban ofreciendo. Ya que ahorita puede haber muchas memorias. O puede estar esta laptop. Y a cabo una semana. Simplemente ya no hay nada. Y todo este estante lo han cambiado. Y ya no venden computadoras. Sino equipos de sonido. Porque traspasaron todo este material a otra tienda. O X motivos. Y es por eso que me gusta tanto buscar en los hard-off. Y este tipo de tiendas. Porque varía mucho. Cambia muy seguido. En esos insignificantes minutos de video. Ya se están dando una idea de las cosas. Miren aquí es una Celeron. Ni siquiera llega a un gigabyte de memoria. Pero está a 10 dólares. Es un Oruin. Como dicen los japoneses. Es un All-In. Es decir. El CPU y el monitor están adheridos. Igual que este. Este vendría a ser el CPU. Este vendría a ser el monitor. Vienen juntos ya. No se tiene que comprar aparte la pantalla. Ni nada por el estilo. Y este en particular. Será una Celeron. Un disco duro de 120 gigas. Ya te viene con el XP. Bastante antigüito. Pero bueno. 10 dólares. Y si preguntan por las portátiles. Aunque ya tengo un video en mi mente. Justo mientras estoy viendo esto. Se me ha ocurrido. Enfocando en cierta manera. El tema de las portátiles. No adelantaré nada. Pero ya. Ya se van a enterar ya. Pero por ejemplo. Esta Dell está a unos 20 dólares. Eso sí. Muchos. Muchos. Ven. No tienen la batería. Muchas de estas no tienen la batería. Acá tenemos una Sony a 25 dólares. Indica que todo está bien. No tiene sistema operativo. Bueno. Eso con un CD de instalación. No hay problema. Pero. Tampoco tiene la batería. Entonces es un gran problema con las. Con las portátiles. ¿No? Podrías comprarlas por internet. Que se yo. Pero igual. Si lo quieres para un uso rápido. No se podría. Hay mucha variedad de precios. Por eso digo que al ser el primer video. De esta temática. De las computadoras. Dirigidas un poco más a los videojuegos. Vamos a hacer una compra bastante general. Ni la búsqueda más barata. Ni una super mega computadora. Algo bastante decente. Que pueda reproducir bastantes sistemas. Los más importantes dentro de. Lo que se podría llamar retro. Y después en los comentarios ya me van diciendo. Cómo puedo ampliar esa búsqueda para próximos videos. O enfocarlo en qué exactamente. Por aquí están los televisores. Miren. 5 dólares. Seguro que tienen una raya acá. Se ha caído todo el líquido. Toda una desgracia. Pero no se vayan a emocionar. Siempre tienen un fallo. Un fallo grave. Por acá. Me han preguntado sobre los juegos de computadora. Así que los voy a llevar así. Tirirín. Ahí está la caja. Así que hay que tener cuidado. Pero los juegos están acá. Aquí están los juegos. ¿Y cuál creen que es el que abunda? Sí, señoras y señores. Los Sengoku Mosou. Los Orochi. Bueno, acá Orochi no hay. Pero sus primos. Están todos sus primos. Como pueden ver. Y van a ver una diferencia. En cuanto a los precios de computadora. Por más que sean antiguos. No son precios muy family friendly. Por ejemplo. Acá tenemos un Devil May Cry. El 3. Que normalmente lo puedo ver así en yenes. Esta versión de computadora está a 14 dólares. El medieval 2. Miren esto. Historia pura y dura. En su tiempo no me podía dar el lujo de comprar esta joya. Era muy pesado. Y está como 95 dólares. Miren esto. Sí. Tantos ceros hay en mu. Así hermoso. Tiene pura sabrosura. 90 dólares. Esta presentación. Y juegos un poquito más occidentales. Está el Titanfall. Que miren que no está nada mal. Me tocó en una bolsa sorpresa. Recuerdan que me tocó una cartera. Bueno, en esa bolsa sorpresa creo que me tocó un Titanfall o no. Y miren está 25 dólares. De 24. Así que vamos. No fue tan porquería, ¿no? El Crysis. Ese sí está a 7 dólares. Los Battlefield. Pero este es el de la colección creo. Sí. Aquí está. La Complete Collection. Con el de Vietnam también viene. Este sí. Aquí está con el de Vietnam. El Call of Duty. El Black Ops. También 24, 23 dólares. Todos esos juegos muchos. No se encuentran a un dólar. Pero más de 5. Raro, ¿no? Pero su versión en computadora sí que está picante, hermanos. Picante. Miren de Evangelion. De Windows 95. Joder. Este es el Iron Maiden. Lo tengo para la PlayStation creo. 7 dólares su precio. Está en excelente estado. Uf. Esto me da bastante nostalgia. La computadora que compro hoy día no creo que le meta Windows 95. Pero también sería interesante armar una que pueda correr ese tipo de bellezas. Entramos a modo ninja. Pero para los videojuegos de computadora también existen ediciones limitadas. Y aquí podemos ver algunas. Que muchas son bastante japoneses. Novelas gráficas seguro. Pero hay uno que sí me llamó la atención y me trae recuerdos. Este de aquí. De la saga Eldel Scroll. Es una edición limitada. Es un juego de rol bastante extenso. Era un mundo muy pero muy grande. Y en esta presentación te viene con un abridor de cartas. Un pergamino. Y todo eso. Está bastante interesante. 80 dólares nomás. Por ahí el Shadow Run. Este sí 9 dólares. Este es antiguísimo ¿no? Este de 2005, 2007 por ahí este juego. Me dicen ahí en los comentarios. Mil disculpas si se me pasa alguno. Ya saben que cuando la caja está ya. Es un poquito complicado concentrarse hermanos. Hubo bastantes cosas interesantes en el apartado de las computadoras allá. Pero es momento de emigrar. Y esta vez hermanito los voy a llevar a otra realidad. Una realidad un poco más ordenada. El bug off. El super bazar que ya habíamos venido antes. Pero nunca enfocados en computadoras. Había visto así a grandes rasgos que sí tienen bastantes opciones. Así que vamos a ver qué hay. Ni bien entrando y sin necesidad de llegar a las computadoras. Se puede ver que los televisores sí están mejor cuidados. Algunos tienen hasta garantía. Algunos televisores. Digamos en el hard off es un poquito más de a ver qué suerte tienes. Y no está tan probado como en un bug off. Aquí estamos en las computadoras. Y sus precios no están mal. Pero digamos que la gran mayoría que tienen acá son modernas. Por ejemplo, así que una mirada rápida. Una i5. Una Core i5. 4 GB de memoria de RAM. 500 GB de almacenamiento. Con el Windows 7. Está a unos 160 dólares. 155 dólares. Obviamente eso. El CPU, el monitor ya sería parte. Pero más o menos esos son los rangos. Y casi todas las que veo. Ya son con el procesador Core i5 o 3 o 7. Es decir, una más económica. Como para simplemente reproducir nuestros videojuegos retro. En este bug off en particular. No hay. Son un poco más selectivos al parecer. Bueno hermanitos, como vieron. El bug off no es la mejor tienda para nosotros en este momento. En este en particular no había tanta variedad de computadoras. Y eso que era bastante amplio. Había ahí unos que otros CPUs. Bastantes monitores. Pero sobre todo lo que abundaba en esa tienda. Era instrumentos musicales. Una barbaridad. Una pila y pila de bajos. Y guitarras eléctricas. Así como amplificadores. Y mezcladoras. Y olvídense. Se aleja un poco de nuestro tema. Pero si aún así están interesadas. Tal vez en alguna bujeda de lo retro. O algún video especial. Por ahí se podría colar algunas cosas. Referente a eso. Pero ahora sí. Ahora sí vamos a otro hard off. Ya enseñé más o menos. El bug off lo aconsejo mucho. Para las personas que quieren una computadora moderna. Y de segunda que esté bien cuidada. Como vieron. Lo tienen en mejor estado. También en vidrio estaban bastantes laptops. Bastantes notebooks. Pero estas sí completillas. Ahora sí. Seguimos avanzando. Bueno hermanitos. Un stop. Como es de costumbre aquí en el canal. Y esta vez vamos a ir a conocer la carta del Vicuro Donkey. Este restaurante tan particular. Que es especialista en carnes. Tiene una temática muy fuera de lo común. Así que vamos a echarle un ojo. Y bueno hermanitos. Ya me ubicaron. Miren esta carta. Miren esta carta. Está contraluz. Perrer de maderilla. Todo. Y como me va un poco de pena. Almorzar solo. Miren quien me ha acompañado acá. La mujer sin rostro en cuarentena. La mujer sin rostro saluda. Hola chicos. ¿Cómo estás? No sé si se logra ir. Pero ahí los está saludando muchachos. Yo creo que me decido. Poder esa hamburguesa con piña. A ver qué tal. Sería la primera vez. Y su misoshiro. Que es una sopita buenísima. El hermanito ya llegó el maltrato. Con su música brasileira. De pura sabrosura de fondo. Ahí está. Su misoshiro. ¿Cómo te quedó el ojo mujer sin rostro? No se olviden que la mujer sin rostro. Tiene Instagram. Así que la pueden seguir por ahí. Mire el spam que te estoy haciendo. Ahora sí. Esto lo voy a desaparecer. en 0.5 segundos. Y regresamos. Barriga llena. Corazón contento. Y para los más curiosos. Todo costó menos de 9 dólares casi. Nada mal, ¿no? Bueno chicos. Ya salí de almorzar. Ahora nos vamos a la siguiente tienda. Mujer sin rostro. Muchísimas gracias por acompañarme. ¿Algo que decir? Sí chicos. Espero estar pronto en los videos. Y respeten la cuarentena. Ya saben. Ahí, ahí. Escucharon. Si no estás, no vamos. Ahora sí, como mencioné antes, un nuevo hard off. Vamos a ver si acá tenemos más suerte. Y este deportivo de bolsillo, miren. Ahora sí, aquí estamos. Y subimos. Acá el audio está más fuerte. Y miren, miren. En este hard off también hay computadoras nuevas. Pero al fondo también hay zona young. Así que hay de las dos. Aquí podemos ver una i3. Un terabyte de almacenamiento. Acá también 260 dólares. Y si no me equivoco, la zona young está atrás. Esto eleva, eleva el estándar de precio en que hemos quedado. En el primer hard off que fuimos, sí que solamente existía la zona young, donde estaban las computadoras. Pero ya que este hard off es mucho más grande, como pueden ver, se dan el lujo de tener una zona donde están las computadoras revisadas, probadas y todo. Las decentes. Y también están acá nuestras muchachas. De 10, de 3 dólares, de 5 dólares. Las guerreras. Estas han pasado por Vietnam, miren. Estas eran las computadoras del coronel. Antes de ir a unos estantes que están allá atrás, me encuentro con estas muchachas. Son las que dan la cara acá. Miren aquí, esta es una AMD Athlon. Tiene 1 GB de memoria RAM y 160 GB de almacenamiento. 30 dólares. De que aguanta, aguanta. Aguanta algunos sistemas, pero seguiremos buscando. Y por acá hay muchas cosas, muchos cables. Por aquí, miren, de la Mac. Ojo ahí. Una Corel 2 Duo, 4 GB de memoria RAM, 250 GB de almacenamiento. Está a 100 dólares. Me van diciendo en sus países más o menos los precios que estoy diciendo, cómo están. En sus países es más caro. Se puede encontrar más barato. No tengo ni la mínima idea. Por acá también están vendiendo disqueteras. De estos disquets grandes. Me acuerdo, bueno, yo soy de la época de los más pequeños. Pero recuerdo que utilizábamos un programa que se llama Hacha. No sé si ustedes también. Y recuerdo que el juego de Pokémon Yellow o algo así entraban en dos disquets y los partíamos con Hacha. Una vez en la computadora ya pasábamos cada parte para unir el juego. Bueno, poca cosa. Ahora sí vamos a la parte de allá, al fondo. Ah, pero antes se me había olvidado. No había enseñado nada de teclados. Y hay mucha variedad de teclados. Unos inmensos. A mí me gusta este. Miren, este de Konami. Es pequeñito nada más. Es decir, bien excelente. Lo malo es que el Shift, el Shift, está con pega loco el Shift acá. ¿Qué habrá abajo del teclado, hermano? Eso es una de las cosas que me da temor. Menos mal que tengo mi gel portátil. Terrible toco. Pero bueno, la mayoría, por no decir todos, están 3 dólares. Ya sea de USB o de la entrada clásica del teclado. Hermanitos, y acá no puedo grabar mucho porque estoy que con mi pecho latino estoy tapando. Pero acá podemos ver una Intel i7, el procesador. Está a 40 dólares. Pero es de los primeros que salieron para la i7 ya del año 2010. De ahí el precio más normal de una i5 es alrededor de 64 dólares. Ahí para que se vayan guiando. Y la memoria está así decente, no expuesta. Encaja como en la zona Yang. Un promedio de una memoria de 4 GB. Una Buffalo, 20 dólares. De 2 GB está como 10 dólares. Y miren, de 1 GB está 5 dólares. Más o menos para que se den una idea muy amplia. Es que acá está peligrosa la situación. Y estamos en la parte de atrás, ahí escondidillos ya. Y me ha sorprendido esto. Miren, las cosas de yes y no. Y una de las cosas que sí se puede hacer, dice que si puedes pagar los productos con dólares americanos. Miren, antes no se podía. Antes no había visto este papel. No sé si se era en todas las tiendas, pero en esta sí. De todas maneras, en todas las de Tokio me imagino que también. Y por acá están las CPUs. A ver qué podemos encontrar. Y una vez más tengo que decir, se puede crear cosas realmente interesantes en un futuro. Miren esto, es una i7 con 4 GB de memoria RAM. Eso sí, no tiene ningún Windows ni nada. Obviamente tampoco Office. Y tampoco tiene Hard Disk. Aquí, Nash. Es decir, solamente es la memoria RAM y el procesador, que es un i7. Pero el Hard Disk se puede encontrar con relativa facilidad. Es decir, que si se sabe buscar un poco, se va a varias tiendas. Puedes crear un mini monstruo, un mini monstruo. Qué sorpresa. Yo me acuerdo que tenía esta computadora. Esta Prius. No te viene con ningún Windows, pero está a 30 dólares. Me acuerdo que mis amigos le decían la Tractor. Porque pesa, parece un tractorcito. Pero vamos, dejémonos de bromas. Esta computadora tranquilamente para navegar por internet. Por ahí, reproducir juegos de Super Nintendo, Nintendo. Se puede y a 30 dólares, miren. Y por aquí, ya encontré mi teclado y mi mouse. Miren este combo. Es una L-Com. Está a 10 dólares, sí. Pero está como nuevo. El teclado está como nuevo. Y si le damos la vuelta, ahí está el mouse con el USB abajo. Igual le pediré que me lo revise un poco. Que le meta su respectiva tocada. Para ver si está en óptimas condiciones. Pero como verán, aquí está el OK. Mucha confianza, no me dé el OK. Pero bueno, al menos algo me llevo de acá. Y hemos llegado a otro hard-off. No sé si reconocen este hard-off. Yo he enseñado ya anteriormente. Es el que está más cerca de mi casa. Y lo he dejado para el último. Al menos en este día. Ya que no sé si la búsqueda pueda seguir. Hay algunos periféricos muy interesantes por ahí. Que ya haré un video. Y las computadoras están por acá. Ahí está la zona junk. Así como verán. De los videojuegos. Pero por hoy día no me voy a fijar en ustedes, muchachos. Lo siento. Es por acá lo de las computadoras. Aquí. Aunque este hard-off es bastante pequeño. Creo que es uno de los que he visto más CPUs que en cualquier otro. Así que vamos a dar una buena mirada. Una buena curiosidad, hermanos. Hermanitos, hay bastantes cosas interesantes. Yo creo que hubo una empresa un poco antigua. Acá dice Sky C, client view. No sé qué será exactamente. Pero hay todas que han venido que tienen esa marca. Ese sello. Todos son una Core i5. Pero todas vienen sin memoria y sin hard disk. Interesante. Pero no estamos buscando. Ya que es el primer video. Vamos a empezar suave. Como había dicho. Algo ya más o menos armado. Y me crucé con esta Corel 2 Duo. Viene 4 GB de memoria RAM. 300 de almacenamiento. No está nada mal. Está a 60 dólares. Tal vez un poco menos. Y recordé las palabras de mi maestro. El viejuner. Akira, recuerda que con una máquina como esa, con un dual core, tendrás que comprar una tarjeta gráfica extra. Porque si no, con Batocera, Playstation 1, Nintendo 64, igual no te acaban de funcionar bien. Exactamente. Le podría poner ahí una gráfica bastante barata para que levante mejor. Pero por acá vi una Core i3. Al mismo precio que esta Core 2 Duo. Así que de repente, al ser una i3, en mi humilde opinión, me podría ahorrar tal vez la tarjeta gráfica. Eso sí tiene 50 GB menos de almacenamiento. Pero de ahí las especificaciones son bastante parecidas. Así que enviaré todas esas especificaciones al mentor para ver qué me dice. Esa máquina es una ganga. Yo la cogería. La verdad es que ese procesador es más potente que un dual core. Y si no recuerdo mal, esa máquina lleva una gráfica integrada que puede darnos alguna grata sorpresa. Y bueno, a la final ya me decidí. Vamos a ver esta CPU. Vamos a ver qué tal va. Y con respecto a pantallas, he estado viendo de todas las pantallas que hay. Algunas tienen 15 y ya saben que es arañón y todo eso. Y esta es la que está mejor y, entre comillas, sí, más barato. Obviamente hay algunas más baratas, pero ya estamos hablando de que ya están amarillas. La mano de loco ha pasado por ahí. Así que esta digamos que está un poco más estándar. Está a 10 dólares, de repente un poco menos. Y todo eso. Solamente tendría que invertir en el cable. Y bueno, he encontrado este cable VGA que es diferente. Normalmente todos son azules, como el de acá. Ese tiene un color diferente. Está 3 dólares. Está bastante grueso, como les encanta. Vamos a ver qué tal. Y hermanitos, si tienen dudas con respecto al disco duro, acá tenemos algunos búfalos. Seagate también, pero monstruos, ¿no? Es decir, 2 terabytes, 3 terabytes. Por aquí de 4 terabytes. Y sus precios del de 2 terabytes aproximadamente 60 dólares. El de 4 terabytes alrededor de 90 dólares. Eso sí, están probados. ¿Se pueden encontrar estos mismos en zona Yang? Posiblemente. No creo que esté exactamente a mitad del precio de este, pero sí, sí, un 30% menos. Aconsejable, eso ya depende de cada uno. ¿Cuánto es? 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 Sí, pero no, tenía dos slots de memoria y tenía dos memorias de dos y ahí ya completaban las 4 GB de memoria RAM. Ahora, como yo no tengo un instalador Windows, vamos a ir a visitar a un amiguillo. Bueno, ya llegué, creo que es aquí. Bien, ahí está mi auto, está esperando. Le subiré las cosas y a ver si está en la casa. Fuera de bromas, chicos, es un Lamborghini Diablo y está abandonado. Es decir, bueno, no sé, de repente lo sacarán, pero lo sacarán una vez al mes porque está ahí, ni siquiera está bien cubierto. Terrible. Y por aquí dentro ya, esto no sé por qué más se acordara, a la casa, al hotel de El Resplandor. No, pero bueno, vamos a dejarle las cosas de una vez. Bueno, hermanitos, había tenido que cortar un rato. Le he dejado la CPU. Como él tiene el CD de instalación, original, claro, YouTube, escúchame, original, por si acaso, ¿no? Ahí lo dejé, no podía enfocar porque justo lo descubrí a mano cambiada, pero ahora sí he venido a recogerla, a llevarme la CPU. Ahora, le he pedido que le ponga un sistema operativo bastante exigente porque quiero ver hasta dónde puede dar la máquina. De paso, muy aparte de videojuegos, era también una prueba de potencia, por decirlo así. Ojalá no me equivoque. Vamos adentro. El más flojo. Hemos entrado, se puede pasar, ¿no? Ahí está el gran Danielín, para que lo conozcan, Danielín. Sin presión, solo te están viendo más de 100.000 personas. ¡A su madre! ¡Hala, pero mira, te está maltrato! Increíble. Aquí está la computadora, ya por fin se le ha puesto el sistema operativo. Ya panguemos y ahora sí toca la probadita, así como te encanta. Miren la tecnología que me ha traído acá. Me dice que es un mouse también, ¿no? Sí, mouse y teclado todo. Es un mouse, es teclado. ¿Tú no eres el de Tron, hermano? Increíble, ¿eh? Y aquí encima me enseña que es batería recargable, ¿no? O cargador Android. De Android. Mira, ¿a cuánto creen? ¿Cuánto creen, chico? Me acaba de decir. 1.000 yenes, es decir, como 10 dólares. Un poco menos. Está bastante bonito, ¿no? Para estar echado en la cama. Ahí están los peces de Danielín. Y acá está el asiento. Danielín está haciendo esta, pero... Yo lo toco y pierdo las manos acá. Ese está con el corona. Mira, ¿qué habrá pasado por acá? Parece mi asiento de... No tengo el forro para cambiarlo, pero... ¿Tienes el forro, entonces? Claro. Ah, ya está bien. ¿Para que lo transformes? Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces me retiro. Danielín, antes de irme, ¿me puedes mostrar tu discoteca? Porque acá me han dicho que se arman las terribles. ¿De Música Brasil? ¿Lo aceleran? Por supuesto, hermano. Ahí está la discoteca del gran Danielín. Miren ahí. Y eso que es de día todavía. Con su proyector todavía. Terrible, ¿ah? Bueno, hermanitos, ahora sí nos vamos. No, el diablo. Ese es el gran Danielín. Ahora vamos a testear. Antes de regresar a casa, pasé por última vez por un hard-off para ver una vez más los videojuegos. ¿Qué más se podía encontrar? Por ejemplo, hermanitos, aquí no hay nada. Todo esto es Super Nintendo. Aquí mi compañero está buscando también en Super Nintendo, pero sueltos. Por aquí son de Nintendo. Por aquí hay de Sega Saturn. PlayStation. Y lo único que podríamos tener de juegos de computadora son estos de arriba. Apareció el Grand Theft Auto 3. Está a 18 dólares. Aquí está para el Windows 98. Dice para el Windows 2000. Para el XP. El Sign Row 2. También es un juego que la verdad está bastante bueno. Este está a 4 dólares. El Sim 2. Está a 18 dólares. Y de ahí, como verán, solamente son esos juegos. Este juego nunca lo he visto. Ni Takayama Bore. Ah, parece que son de navíos, ¿no? Pues la verdad nunca lo había jugado. No, por favor, suéltenme ya, hermanos. 28 dólares. Y como verán, solo es esto para la computadora. Así que si tanto les gusta saber, se viene un viaje bastante extenso para poder encontrar juegos de computadora. Es decir, tengo que ir por lo menos a unos 10 hard-off para que de verdad sea un video surtido. Así que déjenme en los comentarios y déjenme un like para que haga más extensa esa búsqueda. Pero aunque sea, se fueron con el gustito del Grand Theft Auto 3. Hola a todos chicos, ya estamos en casa. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Creo que el video ha salido bastante extenso. Pero ojo que ustedes siempre me lo piden. No se quejen. He intentado abarcar la gran mayoría de cosas en términos generales. Sé que seguro se me ha pasado algo. Me hacen saber en los comentarios. Si les gusta este tipo de temáticas un poco diferentes, no se olviden dejar su like y por supuesto activar la campana. En este video va a ser uno de los pocos que no va a haber video oculto. Normalmente siempre intentaré que haya. Pero también me gusta tomarlos por sorpresa. Así que activen su campana. Ahora toca probar. Aquí está la computadora. Como verán ya está toda instalada. Y todo eso. El teclado, el mouse ha funcionado bastante bien. Se veía bastante nuevo también además. Y para estos momentos ya lo probé. Comencé a probarlo con el 007 de la Nintendo 64. Ahora estarán viendo algunas imágenes. Como lo estuve testeando ahí. Intenté hacer movimientos rápidos en el juego. Ahí en el gameplay. A ver si sufre algún bajón de imagen. Algún lag. Pero no, nada. Corrió bastante bien. Las gráficas estaban bastante buenas. La pantalla también. Para hacer 9 dólares y medio. Casi 10. Así que me ha sorprendido también esa pantallita. La verdad. Encima se mueve para arriba. Por abajo. Muy bien. Así que dije. Vamos a acelerar el video. Está de más que pruebe PlayStation 1. Yo creo que lo va a leer. Es decir. El 007 siempre tenía experiencia. Al igual que me dijo Tuber. Que a veces podría tener problemas. Y pasó la prueba. Así que dije. Vamos a saltarnos una generación. Vamos a probar la PlayStation 2. Y vamos a descargarnos un juego de verdad agresivo. Uno de esos que para su época fue bastante monstruoso. En cuanto a gráficos y en peso también. El God of War. Lo probé. Y como pueden ver ahí en las imágenes. Corrió. Pero que bastante. Bastante bien. Me quedé jugando un rato. De repente en algunas tomas. Bajaba la calidad un poco. Pero no, no, no. Todo excelente. No me puedo quejar. Iba a probar PlayStation 3. Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Y para los más distraídos. ¿Cuánto costó todo? Bueno. Pasándolo a dólares americanos. El teclado. Habrá estado un poco más de 9 dólares. La computadora en sí. Casi 60 dólares. Porque no llegaba a ser 60 dólares. Seguro 58 dólares. Algo así. La pantalla poco más de 9 dólares. Es decir. Todo alrededor de 75 dólares. Pude haber gastado menos. Seguro. Tal vez con algo de fortuna. Hubiera llegado a un hard off. Donde habrían mejores precios. Eso nunca se sabe. O alguna oferta. En fin. Lo dejaremos. Y ojalá que la suerte esté para las próximas búsquedas. Y antes de irme. Tengo que dar las gracias. Al sensei del video. Al gran tuber. Señora Kira. Muchas gracias por haberme invitado a este video. Ha sido un placer colaborar en tu búsqueda del PC perfecto para emular. De bajo precio. Espero que mis consejos os hayan servido de algo. Y nada. Ya sabéis. Si os gusta el cacharreo. El hardware antiguo. Las consolas. Pasaros por mi canal. Que también encontraréis mucho contenido chulo. Nos vemos en el próximo video. De este canal. O del mío. Hasta luego Lucas. Muchas gracias por llegar hasta acá hermanito. Se les agradece mucho. Les conviene activar su campana. Ya saben. No se vayan a olvidar. Recuerden que empezaré a hacer bastante fuerte directos en Twitch ahora. Y si les nace apoyarme. No se olviden que está activa la ventana de miembros. Donde van a poder ver algunos videos privados. Algunos posts que no los hago normalmente. Y también empezaré con preguntas y respuestas ahí. Para los más curiosos. Yo soy Gemu. La que está en cuarentena. En la mujer sin rostro. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.